El Ministerio de Energía lanzó este lunes la convocatoria de la licitación para la selección de un socio estratégico para la administración, operación y reparación de la refinería de Esmeraldas. El Estado ecuatoriano no tiene recursos. Por tanto, señor ministro, sería bueno explicar cómo se va a desarrollar este proceso, primero con la convocatoria a esta licitación para la selección de un socio. Doctor Ortiz, buen día. Muy buenos días. Me permite saludar primero a su distinguida audiencia y, por supuesto, a usted. Y con gusto le comento lo siguiente. En efecto, Ecuador probablemente registrará con este proyecto de la mejora de la refinería de Esmeraldas con un nuevo tren de refinación de alta conversión. registrará, digo, la inversión más grande jamás históricamente obtenida. 2.400 millones de dólares privados entrarán al Ecuador, fortalecerán la dolarización y servirán para mejorar esa refinería que tiene un proceso de obsolescencia tecnológica imparable. Así como está, no funciona. Así como está, solo da pérdidas. Así como está, no cumple con el mercado. 65, 75, 80% de los derivados para el consumo automotriz son importados del mercado internacional. Así no puede seguir funcionando. Entonces, con el decreto ejecutivo que expidió el presidente de la república, se crea el marco jurídico para lo que se llama una delegación para la administración y operación de la refinería. Por supuesto, manteniendo el patrimonio industrial en manos del Estado, en manos de Petroecuador. El patrimonio no se toca. La administración y la operación, esa se toca. Y para hacer esto, necesita 2.400 millones de dólares de inversión, es nuestro estimativo, y poner en el mercado productos derivados, combustibles, mínimo euro 5 de estándar. Entonces, se introduce, y termino con esto, muchísimas gracias a esta pregunta, y termino con esto. Mínimo euro 5, por primera vez, luego de un periodo larguísimo de monopolio estatal, el Ecuador tendrá combustibles euro 5, mínimo. Calidad, por primera vez se introduce calidad en el sistema de nuevo de comercio a precios de mercado. Señor ministro, doctor René Ortiz, ¿qué hace asegurar, esto es importante explicar, el éxito, a diferencia de los procesos anteriores con la refinería de Esmeralda? Excelente pregunta. No interviene el Estado. Toda la inversión es totalmente privada. Ni un solo centavo pone el Estado en la modernización, mejora, nuevo tren de refinación, de alta conversión. Ni un solo centavo. Todo es privado. Entonces, el privado tiene condiciones. Usted produce combustible. Euro 5 mínimo de estándar. Eso es calidad. Cumple con esa regla. Para poder llegar a hacer eso, tiene que hacer lo que usted está ofreciendo. Eso está en los términos de referencia que ya están expuestos. Ahora verán los interesanos, de acuerdo con esos términos de referencia, la oportunidad de hacer una inversión en el Ecuador. Y le estamos dando una señal de credibilidad. Habrá una veeduría. Totalmente externa a todo el proceso. Con los mejores ciudadanos profesionales de la rama. Todas las ramas que están alrededor de la industria del petróleo. Para que observen todo el proceso. Primero, de calificación. Porque 2.400 millones de estimativo no es fácil calificar. Tiene que tener unos niveles altísimos. La vara es alta. Aquí no pueden venir ningún tipo de aventurero a tratar de proponer castillos en el aire. Aquí no hay dedo para decir usted. Aquí no hay sobreprecios. Todo es totalmente bajo responsabilidad y riesgo de la empresa que calificada, después de evaluada y después adjudicada, firma un contrato. Con todas esas condiciones, más o menos parecido al OCP. El OCP ya termina su vida de contratista. En 2001 firmó el contrato. Ha trabajado responsablemente en ese tiempo. La mayor inversión, todavía sigue siendo la mayor inversión, jamás antes registrada históricamente. Ya está por terminar en 2023, termina y entrega. Faltan solo dos años. Entrega el oleoducto OCP a manos, transfieren a manos del Estado. O cosa parecida. 25 años la inversión de 2.400 millones para poner a punto la refinería obsoleta desde el punto de vista tecnológico que tiene en este momento refinería esmeralda. Y la entrega en 25 años. Funcionando perfectamente como está funcionando el OCP. Entonces, es un proceso que se garantiza a sí mismo. La plata, el dinero del inversionista, el que está en juego, es el dinero del inversionista, el que tiene que producir los combustibles Euro 5. Es el dinero del inversionista privado, el que permite la construcción del nuevo tren de refinación de alta conversión. Entonces, esa es la garantía de que el proyecto per se tiene que cumplir con ese objetivo del gobierno nacional. Que es la mejora de los combustibles que consume el ecuatoriano, la empresa ecuatoriana, la corporación ecuatoriana. ¿Por qué? Porque los combustibles de hoy están totalmente desactualizados. Doctor René Ortiz, si el plazo de la delegación al operador privado será de 25 años, ¿qué pasa con el crudo ecuatoriano? ¿Va a seguir siendo propiedad del Estado? ¿En qué condiciones va a desarrollarse? Sí, claro, sí, 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 el crudo ecuatoriano no pierde absolutamente, en lo más mínimo, no pierde su calidad de propiedad del Estado. Es decir, cuando le entrega a la refinación, el Estado recupera todos los combustibles que produce mínimo euro cíclicos. Así son las condiciones. Entonces, este es un servicio. Pero un servicio con producción. Un servicio con modernización. Un servicio con mínimo, mínimos estándares. De esa manera, el Estado tiene, a través, por supuesto, el Estado somos nosotros, somos todos los ciudadanos, todas las corporaciones, todas las instituciones estatales. El Estado tiene el beneficio de haber dado el paso más importante dentro de este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado y con calidad. Señor ministro, doctor René Ortiz, con esta transformación que tendrá la refinería de Esmeraldas, luego de tanto fracaso en la historia reciente, ¿cómo se va a suplir el déficit de producción de combustibles que tiene el país? Tremenda pregunta. El sistema de refinería de Ecuador, lamentablemente, no funciona. Produce todo el sistema. Produce los combustibles que no se consumen en el país. Y por eso tiene que importar más del 60% de derivados automotrices. Gasolinas de alto octanaje, que no se producen. Gasolinas que tienen que ser mezcladas con las que se producen aquí adentro, en la refinería. El diésel, más del 80% del diésel es importado. Así no puede continuar. Esto es un desangre de divisas. El otro elemento que entra en juego es la libre importación de combustibles. También hay que hacer una reforma. Está planteada la reforma. El Ejecutivo planteará en el momento oportuno la reforma de la ley de hidrocarburos para permitir la libre importación de combustibles. Porque tenemos que terminar y dar por terminado la monopolización. Porque la monopolización nos ha llevado a este estado de situación. Combustibles, pésimos. Y además son importados. Y además le cuestan al helario nacional. Y además el consumidor no puede lograr los 10 años de garantía en sus automotores nuevos, que son modernos. Algunos de estos automotores ya no se van a poder utilizar estos combustibles. Entonces hay que dar el paso, y el paso es gigante. Y hay que darlo en estas dimensiones. 2.400 millones de dólares de inversión estimada por un privado. Ahora, gustó el modelo de delegación para la administración y operación y mejora de los derivados que salen de refinería. ¿Por qué digo gustó el modelo? Porque la refinería de la libertad que estuvo, entre comillas, casi, casi sujeta a su cierre, se han reunido un conjunto de autoridades, de los alcaldes del área de Santa Elena, y dicen, tuvieron una reunión con el ministro, y dicen, ministro, tenemos inversionistas que quieren repotenciar esta refinería. ¿Qué les gusta el modelo? Ah, muy bien, pues, el gobierno abierto para estudiar, para analizar, y finalmente tomar la decisión. Y los políticos del área de la península, felices que no se va a cerrar la refinería, sino que hay posibilidad de que sea repotenciada, que haya otro inversionista privado que le ponga a punto. Pero, porque de ahí, también se ha recibido interés para la refinería de Suciviti, que también vive el mismo proceso de obsolescencia tecnológica. Entonces, estamos, en cierto modo, en el camino de derrotar la obsolescencia tecnológica que le acompaña a toda la industria. Es que la tecnología es terrible, no para. Hace que las cosas se queden obsoletas. Y nos pasa a nosotros en la industria del petróleo, pero les pasa a la industria de las telecomunicaciones. Les pasa a todos, porque la tecnología no perdona, se posesiona. Y dicen, aquí estoy y soy mejor. Y esto le pasa a cada uno de nosotros. Inclusive, desde el punto de vista familiar, nos sucede exactamente lo mismo. Estamos frente a un proceso de obsolescencia tecnológica de muchos de nuestros equipos que se utilizan en las residencias, en los domicilios. Señor ministro, ¿cuánto será el ahorro para el Ecuador en vista de que ha existido una distorsión por décadas? Vendemos el crudo e importamos los derivados. ¿Cuánto se va a ahorrar ahora con esta decisión? Muy bien, excelente pregunta. Los estimativos están ahí. Más o menos unos 300 millones de dólares. Esto es bastante bueno. No. Pero todo esto tiene que ir acompañado también con la libre importación de combustibles. Si me permite 300 millones anuales. Claro, claro. Y esto va acompañado con la libre importación de combustibles. Ecuador gasta, invierte una millonada de dinero importando combustibles. Ahora sería el privado, el importador. Ese dinero fresco es parte del sostenimiento, si usted me lo permite, es parte del sostenimiento de la dolarización. Porque la dolarización se sostiene en inversión extranjera directa. En ahorro, pues, en ahorro de divisas. El comprar combustibles afuera para poder satisfacer las necesidades de consumo interno. Es un desangre, lo decía hace un momento. Es un desangre. Pues también hay un componente del ahorro. Todo esto ayuda a sostener la dolarización. Y falta la exportación. Entonces, ¿hay derivados que van a seguir produciéndose? ¿Son derivados del fondo de barril? No. Que a pesar de que van a ser altamente convertidos en gasolinas y diésel, que son productos de gran calidad y de mejor precio, también tienen que salir al mercado marítimo. Muchos de estos combustibles. Pero con nuevas normas que ya están vigentes. La Organización Marítima Internacional lo puso vigente desde el 1 de enero de este año. Y todos los mercantes, los buques mercantes, buques de transportes, todos los que se abastecen, entran dentro de esta nueva normativa. Consecuentemente, las refinerías tienen que también adaptarse a este nuevo estándar para los combustibles marinos, para los combustibles marítimos. Porque de otra manera no lo van a poder comprar, perdón, no lo van a poder vender. Entonces es todo un cambio. Es verdaderamente un cambio. Por eso le llamo, como de esta parte digo, el nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Entonces, el importador, el que importa libremente, puede traer un nuevo producto. Ese producto va con un precio directo al surtidor. Si pone un precio muy alto, no vende. Si pone un precio competitivo, vende. Pero el importador también podría traer la misma gasolina que produce Petroecuador, la que mezcla y todo, la extra. Si trae esa, entra en la banda. Porque el sistema de bandas protege al consumidor de conformidad con el marcador internacional, el crudo WTI. Eso está marcando. Entonces usted ha visto que en gasolina, gasolina extra, prácticamente del junio, julio, agosto, no lo hemos visto cambiar. Ha subido poquito, poquito. Cambió milésima en septiembre. Es distinto del comportamiento del diésel. El diésel automotriz ha cambiado casi 3 centavos con 90, 3 centavos con 70. Se ha ido cambiando mes a mes. Pero si el importador trae esos combustibles que están dentro de la banda, se sujetan a la banda. Y la banda fluctúa en un 5%, pero regulada. ¿Y quién la regula? Por supuesto, la ARC, la nueva agencia de regulación y control, que es la que yo mismo sumé recientemente en julio, juntando la agencia de control de minería, la agencia de control de electricidad y la agencia de control de hidrocarburos en una sola. Ya está funcionando. Y está funcionando perfectamente. Y está verdaderamente contraída, disminuida, porque también tenemos otro proceso que encarar, que es el exceso de regulación. Está sobre regulada, pero evícame, está sobre regulada la industria de hidrocarburos. Está sobre regulada la industria eléctrica. Está sobre regulada la industria minera. Entonces hay que hacer una serie de adaptaciones, correcciones y reformas. Señor ministro René Ortiz, ¿cuál va a ser la dinámica de esta licitación que se abriera ayer luego de los 20 días que están disponibles, contados desde este lunes? Los interesados, ahí se va a conocer exactamente, no solamente los que demuestran. Sí, sí, estamos interesados. Bueno, compren las bases. Estudie las bases. Presente una oferta. Esa oferta va a ser analizada por una comisión. A propósito, se crea una veeduría externa. Esto es muy importante. Con lo mejor que tiene el Ecuador. La gente más honesta que tiene el Ecuador. ¿Para qué? Observe. El procedimiento. De calificación. Pero ¿quiénes se van a calificar? Vamos. Estamos hablando de una estimación de 2.400 millones. La vara está alta. Y la vara quita o desquita a todos los aventureros. Automáticamente. La vara es alta. Entonces se califican los que saben este negocio. Porque este negocio de poner a punto una refinería no es nuevo. Este negocio de cambiar de la obsolescencia a la actualización no es nuevo. Lo hacen todas las compañías. Todas las industrias están haciendo esto. Porque a todos nos pasa lo mismo. Entramos en obsolescencia tecnológica. Entonces hay especialistas. Hay compañías especialistas. Solo estos van a calificar. Vamos a ver cuántos. No sé. Las interesadas eran algunos. Vamos a ver cuántos compras. Cuántos finalmente presentan la oferta. Nosotros tenemos que mantener rigurosamente la seguridad jurídica. Eso hay que cuidar. Porque el inversionista va a poner 2.500 millones, 2.400 millones, 2.300 millones. Entonces lo que le cueste va a poner a su riesgo. Entonces el Ecuador tiene que dar señales correctas de credibilidad a través de su gobierno. Y eso es lo que hemos ido reconstruyendo. Credibilidad. Doctor René Ortiz, ¿la adjudicación será imposteriablemente en febrero del próximo año? Claro, ya es el final. Es el final. Ahí se firma el contrato. Algo muy parecido a lo que se hizo en 2001 con el OCP. Y es el contrato para 25 años. Y adelante, avante. Y esto crea nuevas plazas de trabajo. Porque la inversión atrae trabajo. La inversión va a haber capacitación. Toneladas de capacitación. Doctor Ortiz, la libre importación de combustibles, ¿cómo se va a desarrollar? Muy bien. El sistema es nuevo. Como queremos... Como estamos manejándolo ya desde junio. Junio, agosto, septiembre. Perdón. Junio, julio, agosto, septiembre. Y así seguirá hasta cuando sostenga el sistema. Porque el sistema llega a mercado puro. De precios. Pero va lentamente de conformidad como fluctúa el WTI. Le contaba que en la gasolina esta prácticamente no ha habido ningún cambio. Lentamente. Yo espero que siga así el mercado. Para poder nosotros resolver nuestro problema de mercado interno. ¿Qué hace el tema de la libre importación? ¿Quién paga hoy día la importación de los combustibles? Paga el gobierno nacional. Tiene que importar. Mezclarlos con los que produce internamente. Refiniría de esmeraldas. Finalmente salen al mercado de consumo. Esa es gasolina extra, gasolina super, gasolina eco país, el diésel 2, el diésel automotriz y otros combustibles de menor importancia. Los grandes consumidores de la refinería, del producto derivado de una refinería son el sector automotriz. Entonces, el libre importador dice, hay tantas variedades de gasolinas, aquí solamente nos venden esta, la extra, que es 85 RON, es una forma de medida, ¿no? Si mide el octanaje, el RON 85. Y luego nos venden el diésel premium. Pero, bueno, la gasolina super está libre. Y en esa se ha probado que hay un cambio cultural, un cambio educativo. El consumidor se acerca y pregunta, por si acaso ya cambió el precio, ¿subió o bajó? Cada mes está preguntando. Antes era cada dos meses, ¿no? Hoy día es cada mes. Entonces va preguntando. Entonces, un cambio de cultura de lo que era un monopolio a un mercado libre. El libre importador trae un nuevo producto. Dice, voy a traer un RON 87, un RON 90. Cualquiera. Ese va, pone el precio. Directamente en el sustituto. Por supuesto, ha pasado todos los controles de... Primero, tiene que ser la campaña registrada, calificada. Puede hacerlo, tiene capacidades. Entonces, puede poner en el surtidor la gasolina que traiga. Como decía hace un momento. La gasolina que importó. Si le pone muy caro en el surtidor, simplemente la gente no compra. Si le compra, si le pone un precio bien competitivo, la gente se va a pasar porque va a comprar calidad. Eso sí, el producto nuevo que traiga el importador, que importe en la compañía comercializadora, ya entra con esa calificación de calidad. Por primera vez, se introduce la calidad como parte del comercio de combustible. Y además, pone, importa con su plata. Pone su dinero. Y esto le da un alivio a la caja fiscal enorme. Enorme. Bien, un gusto dialogar con el Ministro de Energía, doctor René Ortiz Durán. Tema de interés, esta licitación para administrar, operar y reparar la refinería de Esmeraldos. Como siempre, muchas gracias a su atención, René. Muchísimas gracias a usted, don Miguel.